hola mis amigos ups definitivamente tengo que quitarme estos lentes porque no traje los lentes especiales que son solamente el aro pero esta es mi cara sin lentes bueno hay varias cosas que quiero comentar número uno tengo la remera de que creo que se utilizó durante el mundial en moscú o en rusia cuando para más participó por primera vez y no no fue muy bien pero pero fuimos eso para nosotros fue un orgullo y yo me pongo esta remerita todavía la la remera de ahora la de catara a la que no fuimos creo que es diferente para la liga panameña de fútbol pero bueno yo uso esta bueno estoy en casa de un amigo mío me invito como me invita a todos los años a ver el famoso concurso de universo del cual yo realmente no no sé mucho me gusta ver muchachas bonitas entre más viejo me pongo pues yo creo que esto es más más cierto no me gusta ver jovencitas bonitas las prefiero un poquito más 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 mayorcitas como hubiera dicho mi papá un poquito más hermosas hermosas era un poquito más rellenita pero fue un concurso muy interesante creo que vale la pena hacer algunos comentarios porque me me enteré que el que una joven para mí joven pero la señora tiene 46 años por ahí tailandesa la muchacha multimillonaria le compró a no sé quien sea que hubiera sido el dueño de la franquicia de mi universo miss teen USA y miss USA y la muchacha da la casualidad que se presenta como trans muy muy bonita yo tengo mi opinión muy 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 personal cuasi profesional cuasi profesional sobre este asunto ella viene realmente con muchos deseos de cambiar el propósito de los concursos de belleza por lo menos de los que ella puede controlar y entre uno entre uno de sus de sus propósitos está el incluir una mujer que sea capaz de transformar transformar si se quiere el status quo de muchas mujeres ella quiere que las mujeres tengan más empoderamiento todo eso me parece muy muy bien el grupo que me acompañaba anoche eh tenía opiniones bastante diversas me pareció bastante adecuado el que la señora la nueva dueña hubiese incluido que ahora las candidatas a partir del próximo año puedan ser madres de familia eh creo que se incluye también pueden haber sido casadas eh todo eso está muy bien eh lo único que no me termina de convencer aunque debo admitir que la 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 dueña del del mix universo no lo ha mencionado claramente eh sea incluir a la mujer trans dentro de este concurso porque eh este concurso es un concurso para mujeres mujeres fisiológicamente mujeres no no eh quirúrgicamente reconstruidas y convertidas en 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 mujeres o sea hombres eh su su sus cromosomas nunca van a cambiar eh son eh x y hombre aunque toda la la lo exterior pueda pueda cambiarse quirúrgicamente como ya ya lo hemos visto y hay resultados realmente admirables un ejemplo de la 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 señora dueña eh aparte de eso eh si como les dije para mí es importante que que uso la expresión de de mi padre no la mujer hermosa pero cuando él decía hermosa eh él se 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 refería a una mujer completa no una chiquilla y una polémica muy grande aquí entre entre el grupo anoche eh y tengo entendido que en las redes sociales se alborotó el asunto porque eh bueno como como ya sabemos las venezolanas eh o sea y mandaron como siempre una 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 mujer imponente en todo sentido y se esperaba que que ella o la colombiana que también era eh imponente eh cualquiera de las dos fuera la ganadora pero a la hora de la hora eh eh las creo que las las tres primeras eh creo que la la número tres era la eh de república dominicana que eh era muy 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 linda y así el paquete completo como dicen eh segundo lugar la venezolana y y eh 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 o sea lo estoy diciendo en 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 el nombre como en la manera en que aparecieron creo que sí apareció la venezolana la llamaron en segundo lugar y eh por último llamaron a la de estados unidos eh en ese momento eh parece que yo había comentado me gusta más la de estados unidos dijo un muchacho allí dice eh no me gusta ese vestido que se yo este grupito se se centra en 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 cosas que que para mí son medio pero superfluas pero yo si dije esa muchacha está imponente cumplía todos los requisitos que decía mi padre y hubo algo que yo no sé si 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 estarán de acuerdo conmigo pero yo yo creo que la la venezolana creo que iba ganando eh la las tres hablaban muy bien y las tres contestaron eh sus sus las preguntas que se dijeron muy bien y todo parecía indicar que que ganaba la venezolana y yo creo que ya en en el último paseíto que dio cada una que era como que dice para que el jurado se llevara su última impresión y en esa emoción eh dijera esta esta o esta bueno eh pasó la la de república dominicana imponente eh pasó a la de eeuu y como dije eh eh era 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 un espectáculo era eh o sea el paquete completo al estilo de mi padre jeje jeje y de último vino la la venezolana había estaban tocando una una banda con con una música eh una canción que creo que era que se la escuché en un momento a Whitney Houston y y la muchacha salió eh hizo algo que yo creo que la la hizo perder punto o por lo menos a mí me 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 apagó salió eh mientras que las dos anteriores salieron a a a desfilar a a mostrarse serenas elegantes imponentes esta salió eh casi que bailando al 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 ritmo de la música y eso me pareció eh bastante bastante inmaduro eh y yo sí creo que aquí se veía una diferencia entre lo que es la la mujer completa o sea la la mujer madura versus la chiquilla esta muchachita muy 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 emprendedora muy toro muy linda con 23 años la de estados unidos con 28 y no me acuerdo cuanto a la república dominicana pero la diferencia de madurez fue clave fue clave y ahí yo creo que cuando eh anunciaron pues el el orden de las tres eh dominicana de tercero y entonces agarradas de la mano las de estados unidos de de padres eh eh filipinos y madre eh de estados unidos y la venezolana yo dije inmediatamente tiene que ganar la la de estados unidos porque es madura se ha comportado maduramente no ha hecho ninguna chiquillada la venezolana hizo una chiquillada bueno el resultado final ganó a estados unidos y eso estuvo muy muy bien me pareció excelente me pareció excelente me pareció excelente eh es mi opinión sobre sobre el el universo eh cualquier vida pudo ganar creo yo excepto tal vez por un par que estaban ahí medio parecía como medio colorita o o escogidas a última hora eh pero fue un buen espectáculo eh la muchacha definitivamente ya el concepto de la de la de la belleza ha cambiado ya no es solamente belleza física sino es eh eh belleza emocional eh 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 si se quiere eh el concepto este relativamente nuevo de 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 no recuerdo el nombre el término psicológico pero eh yo 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 sí creo que 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 definitivamente las las mujeres tienen que empoderarse eh las cosas que están ocurriendo en la India por ejemplo con con las mujeres eh yo recuerdo cuando estuve en la India yo decía que que raro que no hubo muchas mujeres en la calle eh no se atreven a salir porque eh los 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 ratos la el irrespeto eh es casi que oficialmente eh condonado eh eh ni siquiera digamos las mujeres de 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 irán y bueno así especialmente eh países eh con cortes religiosos muy severos eh denigran a la mujer eh denigran a la mujer denigran a la mujer bajo nuestros estándares eh algunas yo he hablado con he tenido pacientes eh musulmanas que 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 no que encuentran muy bien el que el hombre las mande el que el hombre las 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 mande a a a a taparse arriba abajo y así a que se pongan eh el antifaj en la en la cara para que no se las vean nada de carne bueno eso es costumbre pero estos concursitos eh siempre sacan algo a a a reducir y uno aprende algo definitivamente de paso a la panameña no le fue mal eh era era no era mi estilo pero muy bien estuvo bien estuvo bien eh eh la de Nicaragua pues bien ninguna pasó a a a mayores pero estuvieron bien estuvieron bien estuvieron bien bueno es lo que les quería comentar hoy miren yo hablando de 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 concursos de belleza ay ya la vida bueno eh el 7 de abril que cumplo eh 79 años de haber vivido y como diría mi abuela ya entro en carrera a a a los 80 eh pienso si todo sale bien pienso eh dar un pequeño concierto de piano de música clásica eh 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 es es para tener realmente un objetivo como les decía es muy importante les decía en el video anterior que cuando uno hace un propósito de 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 nuevo año eh hay que renovarlo y una manera de 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 renovar el propósito es eh eh poner un objetivo y un objetivo que no sea necesariamente propio sino eh un objetivo dentro del cual se tiene que ser responsable con terceros y este es el caso eh esto implica que voy a tener que eh aumentar las horas de práctica de aquí a 7 de abril es cae un viernes santo yo nací en un viernes santo o sea que no sé que que especialidad tenga eso pero eh quiero hacerlo ese día y bueno eh estén pendientes o creo que lo voy a hacer al estilo como dicen por ahí Premiere y buscaré una obra que sea eh decente para para todos sino pues simplemente es cuestión de buscarlo eh no sé cómo se hace pero yo veo que que muchos de mis colegas eh tienen algún aparatito que eh se dice o aparece eh si no están suscritos por favor suscríbanse eh yo quiero ver si llego a los mil este año eh simplemente porque sí pero no no recuerden que esto no lo patrocina nadie ni nada es es para proteger mi salud mental pero eh si si me gusta cuando veo que eh alguien se suscribe si pueden hacerlo pues se los agradezco bueno entonces nos vemos hasta hasta la próxima ok que no 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 no